¡Hola Libra! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 19 de abril de 2021 y deberás procurar tomarte las cosas con la serenidad que suele caracterizarte. Al llevarte al límite no estás haciendo para nada bien y es que en ocasiones te angustias tanto por el futuro que te olvidas de vivir el día a día y te sumerges en un mar de angustias y preocupaciones que no tienen ningún sentido. Debes aprender a vivir en el presente, saber que mereces disfrutar de cada momento sin estar preocupándote por cosas que todavía ni siquiera han pasado y no sabemos si van a pasar, en el sentido de que a lo mejor te está preocupando un problema y no sabes todavía el desenlace que va a tener, si va a salir bien, si va a salir de otra forma, si va a salir de otra, quién sabe. La verdad es que debes apoyarte en aquellos afectos que sabes que son auténticos y genuinos. Déjate guiar por las fuerzas del cosmos y no pares de luchar hasta conseguir hacer tus sueños más preciados realidad. En tus manos estará la valiosa decisión de ser feliz y de vivir día tras día desde las buenas energías. También deberás esforzarte por ser más constante y entregado o entregada, ya que si sigues posponiendo esas cosas que para ti resultan importantes, podrías llegar a arrepentirte más pronto de lo que imaginas. Así que ya es momento de tomar las riendas de tu existencia, dejar de agobiarte por cosas que en el fondo tampoco dependen de ti que se solucionen y vivir desde la libertad de pensamiento y acción. Eso sí, siempre en pro de tu evolución, como ser de buenos sentimientos y bonitos sueños por cumplir. Cada oportunidad de crecimiento que se te presente de ahora en adelante, debes tomarla y sacarle el mayor de los provechos. Solamente siendo consciente de la realidad que vives, es como podrás llevar a cabo tus más anhelados propósitos. Y entonces, siempre, tener en tus labios una grata y sincera sonrisa por haberlo conseguido. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, ciertos mareos que te pueden aquejar cuando menos te lo esperas, para nada es buena señal. Al contrario, si es tu caso, ya sabes que no todas las personas de tu signo vais a vivir lo mismo, pero en el caso de que sea tu caso, dichos mareos podrían ser una señal irrefutable de algún problema en el organismo, en tu sistema circulatorio y deberás tener sumo cuidado porque deberás ir inmediatamente a algún especialista en la materia si ves que el asunto no se pasa, ya que solo con asesoría médica podrán hacerte los exámenes pertinentes. Para aquellos que no estéis padeciendo nada similar, porque puede ser la tensión, puede ser cualquier tipo de mareo ocasional o lo que sea cualquiera, que no estéis viviendo nada similar, no os agobiéis. Eso sí, no perdáis de perspectiva el cuidaros de forma habitual, porque hoy de hecho los planetas infunden en ti gran responsabilidad en cuanto a tu cuerpo y a tu estabilidad. En cuanto al tema laboral, no es para nada positivo el que entre ese compañero y tú sigáis existiendo en energías densas. Ese malentendido que tuvisteis hace mucho tiempo en el pasado debéis asumirlo y por lo tanto superarlo. El quedarse enganchado a un problema que ya pasó no os permitirá seguir adelante tranquilamente. Da tú el primer paso hacia la comunicación asertiva, hazle saber a ese compañero o compañera de trabajo que de tu parte ese malentendido ha quedado en el pasado, porque eso hará que podáis contribuir muchísimo en proyectos, conceptos y situaciones y que para nada te interesa amargarte la existencia con rencores absurdos. Ya verás que si eres tú quien inicia la tregua con ese compañero, el mismo te corresponderá de forma positiva y así ambos podréis seguir siendo compañeros de trabajo y evolucionar juntos, sobre todo con aquellos con los que tengas que verte más asiduamente. A ver, si es un compañero más lejano, pues obviamente no. Pero si tienes que colaborar más seguido, ahí hay que ponerse las pilas. Y para quienes estéis buscando trabajo, ciertamente todo lo que vienen siendo temas comunicativos, todo lo que viene desde cara al público hasta trabajar a nivel telefónico, trabajar a nivel de comunicación expansiva, bien sea escribiendo, bien sea redactando, bien sea colaborando, puede ser de gran ayuda por si te sirve algún sector en específico, porque es que hoy las flechas cósmicas están apuntando al sector de la comunicación a cualquier nivel y en cualquier etapa y en cualquier subsector. Para el tema económico-financiero, te sientes realmente animado o animada y pleno o plena de expectativas positivas, ya que al fin contarás muy pronto con el dinero para hacer aquello que tanto deseas, bien sea remodelar tu cocina o permitirte ese capricho que te encante, lo que siempre has querido, el sentir que gracias a tu esfuerzo como trabajador abnegado cuentas actualmente con la solvencia financiera necesaria o por lo menos que ya la ves venir, sobre todo aquellos o aquellas que cobréis en base a objetivos, que si te has esforzado pues cobrarás un poquito más y para llevar a cabo dicho proyecto dentro de tu hogar o de tu vida te llenará de orgullo y tranquilidad. Todo va a salir todavía mejor de lo que te imaginas, así que sigue adelante que tú puedes. Y en cuanto además de lo que sea a nivel economía doméstica, si consideras que todavía no estás en la cifra que a ti te gustaría, no decaigas, son procesos, son etapas, no decaigas, no te vengas abajo. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 14, el 27 y el 39. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Para el tema del amor estás en un punto en el que ahora sabes que la relación de pareja conlleva ciertas responsabilidades. Te sientes un tanto inseguro o insegura ya que no sabes cómo actuar en pro a tu relación de pareja, pero no debes bajo ningún concepto agobiarte con pensamientos negativos o limitantes. Si confías en tu pareja sentimental, del mismo modo en el que él o ella confía en ti, nada os resultará difícil de hacer o de llevar a cabo. Así que desde ya procura dejar de lado cualquier preocupación que de un modo u otro te pueda estar absorbiendo. Esas responsabilidades que te tienen preocupado o preocupada podrás abordarlas en complicidad con tu pareja y así darte cuenta que con solidaridad y compromiso tu amor, tu relación de pareja estará destinada al éxito. Y si estás soltero o soltera, ¿por qué te niegas a vivir el amor a todo color? ¿Por qué? Si en realidad deseas evolucionar como ser de amor que eres, deberás dejar de lado todo sentimiento de culpa, complejo, limitación, al negarte ser amado o amada y amar tú también. No te aportará nada bueno en absoluto, sino al contrario. Comportándote de esa forma inmadura, solamente te harás daño a ti porque una cosa es que al terminar una relación, pues no quieras estar con nadie durante un largo tiempo porque además incluso es saludable tomarse un tiempo, analizar, sanar las heridas. No es bueno meterse en una relación de golpe porque si no es como que las comparativas son terribles y eso es cierto. Pero decir que hasta aquí y que no vas a volver a enamorarte y que ya no vas a volver a confiar en el amor y que te han hecho mucho... Bueno, a todos nos han hecho muchísimo daño y el amor sigue adelante. El amor siempre gana. Así que, sobre todo, lo digo porque la posición de Neptuno, el planeta y la posición de Plutón están en un punto en el que pueden estarte dando ciertas apariencias que no son ciertas y si estuvieras conociendo a alguien podrías malinterpretarlo. Y si hay chispa o hay química o hay conexión entre ambos, sería una lástima cerrarte en banda pensando que como te hicieron daño en el pasado, esa persona va a ser igual. No, no es igual a los demás porque no somos iguales a la persona que tenemos al lado. Podemos ser similares, pero iguales en opinión, parecer, historia, infancia, cómo hemos vivido, cómo hemos crecido, cómo hemos llegado hasta el día de hoy, somos individuos totalmente diferentes. Aunque parezca que tenemos opiniones similares, puede ser, pero en la conciencia profunda cada persona es distinta. O tú eres igual que todo el mundo, ¿verdad que no? Pues encasillar a todo el mundo en el mismo hándicap no es lógico. Entonces, tómate tu tiempo, pero quiero decirte que el amor va a llegar a tu vida y de ti va a depender que le abras la puerta o no. ¿Por qué? Gracias al universo tienes libre albedrío, pero sería una lástima perderte el amor, el amor de verdad. Para el tema energético, tu energía anda entre media y baja, sin cambios significativos, pero sí que es cierto que está más media que baja. El pensar y recapacitar para darte cuenta de que alguna forma toda la interactuación con la vida depende de nosotros mismos te permitirá renovar tus energías y así trabajar arduamente por mejorar en todo y cada uno de los aspectos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la fortaleza interna con la que cuentas y con la que te conduces cada vez que luchas por tus sueños. Es la que te permitirá hacer dichos sueños realidad. También ten cuidado con el actuar en ciertas oportunidades desde la malcriadez porque no te dejará ningún beneficio a nivel personal, sino al contrario. Dicha actitud podría dejarte muy mal parada o parada en cuanto a algunas ocasiones. Y también ten cuidado con esa apatía que en determinadas oportunidades te puede bloquear y te hace perder valioso tiempo. Deberás procurar, de ahora en adelante, ser más dinámico o dinámica y decirle adiós a esas energías negativas que te impiden el avance. Y para los estudiantes, ¿por qué te niegas a tener un concepto mucho más amplio de lo que quieres estudiar? Porque obviamente las titulaciones oficiales son importantísimas, por supuesto, pero hay un amplio mundo de situaciones que puedes complementar en tus estudios porque a lo mejor te estás ciñendo solo a lo que te ha proporcionado tu centro en cuanto a estudios, pero puedes buscar libros, conferencias, audios que tengan que ver con lo que estás estudiando, pero de una forma más amplia, más complementaria y eso realmente te puede ser de gran utilidad para aprobar mucho más en el futuro cuando vengan los exámenes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fascinante, alegre, feliz, dichoso y muy, muy positivo. Segundo lugar, con personas del signo de Pisces, tienes un día encantador, sereno, paciente y estable, sin ningún problema. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día valiente, con muchas ganas de seguir creando cosas en las que podáis estar de acuerdo y sobre todo seguir avanzando. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Libra!